Usualmente cuando vamos a un nuevo gimnasio en otra ciudad o país, en el caso de los chicos entrenamos torso superior, queremos darle con todos los brazos, pectorales, espalda y todo eso, pero también a mí me gusta darle intenso, intenso a las piernas, me gusta saber cómo la experiencia de un entrenamiento brutal de piernas en dicho gimnasio. Eso por ejemplo es lo que nos sucedió cuando fuimos a Río de Janeiro, al DNA tan conocido con Karol Bass y todas esas atletas espectaculares, cuando fui de cajón me puse a entrenar piernas, entonces en esta ocasión estamos en Dubái, en el Venus Jean, así que allí diremos adiós pierna de pollo. Dos maletitas de mano, dos mochilas. Suficiente, ¿pa' qué más? Como saben hace unos días estuvimos en el Venus Jean, en Dubái, ya hicimos un video de las 10 cosas que más me sorprendieron desde el gimnasio, el link se los voy a dejar en la descripción de este video para que lo vayan a chequear luego, pero a continuación ahora sí es hora de darle a las piernas. Y aquí empieza la zona de piernas, ahí como pueden ver para ir a boxear, tenemos distintas prensas, tenemos las péndulos, tenemos la hack, tenemos los cura acostado, un cingín de máquina gente, que loco, es un Disneyland. Como pudiste ver el primer ejercicio es el cura sentado, aquí en mi gimnasio tengo el cura acostado, también tengo el cura parado, pero el cura sentado no lo tengo, así que estando allá aproveché en poder estimularlo al máximo. De hecho me gusta mucho esta máquina porque nos permite estabilizar desde la cadera, las rodillas y también al momento de flexionar nuestras rodillas podemos empujar firmemente. Entonces cuando empujas y estabilizas todo, de verdad podrás generar mucha más fuerza con tus híscos. ¡Vamos! ¡Vale! 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 una máquina que no tenemos en nuestro gimnasio la B-Squad, esta es brutal porque nos facilita mucho más la activación del glúteo cuando lo estamos realizando en sentadillas existen muchas máquinas en este gimnasio distintos ángulos, distintos estímulos que puedes dar a tus piernas entonces como vi la B-Squad y hoy estoy familiarizado también con esta máquina y quería dar un máximo estímulo a mis glúteos nos pusimos en la B-Squad mirando hacia la pared entonces de esa forma nos podemos enfocar y mandar la cadera hacia atrás flexionar bien la cadera abajo y a partir de allí mandar un caderazo sentirás brutal, brutal la contracción en tus glúteos con esta máquina y en la última decidimos hacer un Drop Set con un Drop Set en la B-Squad tus glúteos van a estar bombeados ahora a diferencia de la anterior la B-Squad estamos aquí enfocándonos en los cuadros se darán cuenta que en esta se puede bajar más profundo hay mayor verticalidad y así vas a sentir mucho más en los cuadros ahora obviamente los glúteos se van a activar pero sientes más los cuadros seguidamente quisimos probar otra máquina de sentadillas había varias opciones como te comenté había una, parecía una transformer enorme, enorme, enorme y decidimos probarla lo que quiero que rescates acá es un consejo para ti es muy importante porque yo cuando me acomodé en la máquina yo sentía el estímulo muy bien estaba cómodo dándole con todo en cambio Vero cuando se puso a realizar la máquina sentía incomodidad siento como que me distrae un poco esto que se mueve y por lo cual interviene también la parte del cubo mi concentración está como que mantenerme dura a diferencia de cuando lo haces con la barra yo trato de pegar la barra al cuerpo y hasta sólida toda la parte de arriba y solamente me concentro en el hecho de que tú veas una máquina en el gimnasio el kebab por más que haya costado muchísimo por más que tú veas que atletas profesionales la realizan pero cuando tú te acomodas en esa máquina y en teoría estás en una muy buena posición y sientes incomodidad sientes como que algo no está bien no sientes el estímulo en el músculo en específico en este caso las piernas los cuadricers que buscábamos estimular acá entonces no tiene razón que te empeñes en este ejercicio hay un sinfín de opciones por eso es muy importante que pruebe una máquina cómo te sientes sientes el trabajo no sientes molestia puedes bajar contraer muy bien entonces analiza todos esos factores y si todo está en su punto procedes a ejecutar y si no ok hay muchas opciones esta sí está bacán profunda esto es como una hack squat pero a otro nivel paso uno se van a a ver se acomodan acá toman conciencia donde es el seguro al momento de empujar aquí puedes rotar ok y la posición de pies por lo general las personas no van a colocar muy arriba ni tampoco muy abajo prueba más o menos desde este punto hasta este punto ve tanteando a ver vamos a ver dale go dale eso eh pero estaba encontrando su posición va ahí sigue creo que se ve raro el ejercicio ya pero se siente muy natural el movimiento hay muchas máquinas que cuando te colocas sientes que cuando te encuentras en la parte inferior toda la fuerza se va hacia tu rodilla ¿cierto? ajá y acá no lo sientes así acá no lo sientes así entonces eso es muy importante también gente enfoque en ejercicios que sientan la contracción del músculo pero no sentir incomodidad en tus articulaciones y as men a exciting tiempo y no no y no eso A ver, vamos. Quizás si no te has acostumbrado a hacer sentadillas, al momento de estar abajo y estás probando esta máquina, puedes despegar la cadera. Entonces, cuando tú te empujas, aseguras que todo tu tronco superior se encuentre estable. O sea, no solamente es por estar ahí, no. Fuerte. En ese tipo de máquinas, a diferencia de otras, cuando tú te encuentras en la parte inferior, es decir, cuando tu rodilla se encuentra así, el peso baja en esa dirección. Es decir, en ese punto, el peso que estás levantando pesa menos. Recordemos, esto es un punto fijo desde donde el peso se mueve. Es un péndulo. Entonces, a medida que nosotros vamos subiendo este peso, de lo que está en este punto más metido, se empieza a ir hacia atrás. Y en ese punto, el peso, bueno, pesa más. Entonces, por ello es que en este punto es brutal estimulando nuestros cuádriceps. A diferencia de otra máquina, como te recomiendo, el peso, cuando tú te encuentras en la parte superior, ya prácticamente puedes estar de pie y no sientes tensión en los cuádriceps. Aquí no es así. Ahora, en ese tercer ejercicio, la péndulo. Esta máquina sí es la primera vez que la pruebo. En el Venus Jean existían dos tipos de péndulo. Aparentemente, ambas eran igual, solamente que uno era ploma y otra es negra, que es donde me ven realizando junto con Vero. Primero fuimos a la ploma. Cuando me ponía a realizar el movimiento, igual Vero, cuando se encontraba abajo, la espalda baja se despegaba, ¿ok? Y al final volvías a subir y se volvía a pegar. En la péndulo, recuerda por favor, cuando veas esta máquina, te debe facilitar de que al momento de bajar, tu espalda baja se encuentre firme, pegada todo el tiempo, para que puedas presionar con tus talones y así maximizar el estímulo de tus cuádriceps, la parte frontal de las piernas. Entonces, como no nos resultó cómoda la primera opción de péndulo, fuimos a la otra que estaba más en una espina y allí sí, la contracción fue increíble con esa máquina, pues te permite bajar lo más profundo posible, incluso más profundo de lo que usualmente haces con tu sentadilla con mancuerno o sentadilla con barra. Te darás cuenta que vas a poder flexionar más la rodilla abajo y a partir de allí, extender, extender, extender y maximizar el estímulo de tus cuádriceps. ¡Ven! En mi caso, finalicé con otro de discos, el CUR parado. Ahora, a diferencia del que tengo aquí, que es con cable, en este caso, utilizábamos discos, pesos libres. El estímulo es prácticamente lo mismo, no hay ningún inconveniente, no es que uno sea mejor que otro, pero decidí realizarlo porque siempre es bueno meter más volumen de entrenamiento a nuestros discos ya que es mucho más fácil meter o sobreestimular nuestros cuádriceps y para tener una mejor simetría, decidí meterle dos ejercicios de isquio en este entrenamiento de piernas. Como te comenté, aquí mi rutina acabó, fui a mi máximo, aparte también porque yo ya sabía que antes de llegar al gimnasio había caminado bastante, después del entrenamiento iba a caminar bastante en una nueva ciudad, estoy conociendo, estoy caminando, estoy haciendo como 20 mil, 30 mil pasos al día y aquí cabe recalcar algo. Una vez terminamos de entrenar, nos pusimos a probar, obviamente estamos en este gimnasio de acá y llegamos a una prensa, la Watson, seguramente habrán visto, que es unilateral, es una tremenda prensa, es una de las prensas más grandes que he visto. Y en ese punto... Es diferente. Puedes poner... Oh, ok, ok. Hace un dedo, loco, 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 loco. Y si, como acaban de ver, el día siguiente me puse a entrenar con Café Fabio, uno de los entrenamientos más intensos de espalda que tuve hasta el momento, intenté por todos los medios posibles ir a su ritmo, pero lo más importante de este video, gente, es que es el primer video en inglés que hago. Todo ese video es en inglés. Lo grabamos y lo podrás ver en un próximo video aquí en mi canal de YouTube. Significará muchísimo que lo puedas ver, que le des mucho amor a ese video porque sí, lo hice todo en inglés. Obviamente va a tener subtítulos y todo eso para que se pueda entender y todo, no hay ningún problema porque tampoco mi inglés es súper perfecto, pero va a ser muy, muy interesante, va a ser muy chévere y totalmente diferente a todos los videos que viste aquí en el canal. Entonces, espero que te haya gustado este video. Muchísimas gracias. Soy Anthony Montalbán, esto es Trainer. Nos vemos la próxima gente. Cuídense. Chao.